El procurador Luis Vargas Valdivia y el analista internacional Alejandro de Ustua se pronunciaron en torno al proceso de extradición del expresidente Alberto Fujimori. Ambos criticaron que un funcionario japonés haya adelantado opinión con respecto a este tema. Escuchemos. El señor Canciller ya ha señalado cuál es la posición oficial del gobierno. Nosotros lo compartimos plenamente. Es una opinión desafortunada que no debió darse. Nosotros esperamos la satisfacción del gobierno de Japón. Tenemos la tranquilidad además de que quien debe decir esto no es un funcionario de Cancillería, sino es el ministro de Justicia de Japón, quien tiene que establecer finalmente pues cuál es la nacionalidad predominante del expresidente en los delitos en materia de extradición. Esperaremos la decisión del ministro de Justicia en primer lugar y luego ya veremos el tema judicial. Lo que no puede hacer la Cancillería de Japón, y creo que es el motivo de su pregunta, es adelantar opinión a través de uno de sus voceros, en el sentido de que el señor Fujimori no sería extraditable por tener ningún individuo con nacionalidad japonesa. En tanto que el gobierno de Japón ha recibido el expediente, este tiene que ser adecuadamente estudiado y luego de que sea adecuadamente evaluado por las autoridades correspondientes, recién en ese entonces se puede emitir pronunciamiento, pero no antes. Entonces yo creo que ha hecho bien el Canciller Wagner en presentar una protesta ante las autoridades japonesas por este adelanto de opinión. Gracias.